¡Mira Sofía! Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Y sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sé que te corté las alas Él te hizo volar, él te hizo soñar ¿Cómo va? Ya no te creo, ya no te deseo ¡Eh! ¡E-O! Solo te veo, solo te deseo ¡E-O! 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 Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime cómo te mira Sé que no, sé que no Y sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¡Vamos! ¡E-E! ¿Y por qué no me dices la verdad? ¡E-E! ¡E-E! Y sigo sin tu mirada Sofía ¡E-E! 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 ¡Vámonos! Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime Mira Sofía From Berlin, rejse y otra Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime Cómo te mira? Dime Cómo te mira? Sé que no, sé que no Y sé que solo Sé que ya no soy Y yo-y yo-y yo-y-yo ¿Cuál es? Fara pero fuera S5 ità Ya no, 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 no No, 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 no dane Cómo te mira? Dime, ¿cómo podrás? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 mira, solo, mira, sin tu mirada sigo. Empieza la emoción, noble como un león, hoy sentirás, recordarás, que no hay limitación en tu imaginación, conviértela en realidad. Con mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma, y mi calma eres tú, contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y a esta lucha dedicaré. Oh, llega el momento, bandera al sol viento, lucharé como un animal, como un animal, escucha el aliento, solo el silencio, lucharé como un animal, como un animal, animal, oh, 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 oh ¿Cómo vas a vivir con miedo a compartir? Un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar Por ti será, por tu amistad En mi bandera llevo el alma Amarrado por mi calma y mi calma eres tú Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega el momento, banderas al viento O lucharé como un animal, como un animal, animal Escucha el aliento, solo un silencio O lucharé como un animal, como un animal, animal Como un animal, animal Mi bandera llevo el alma Amarrado por mi calma y mi calma eres tú Digo me desencadeno, ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega el momento, banderas al viento Lucharé como un animal, como un animal Escúchale al viento, solo un silencio Lucharé como un animal, como un animal, animal Oh, 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 oh Como un animal, animal Oh, 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 oh Yeah Almas del Luz Piel de Alemán Almas del Luz Ellos dirán Ojos del Sur Piel de Alemán Niño del Mar Tu corazón Quiere cantar Te calla en la voz Niño del Mar Iluso serás De fuera eres tú Pa' afuera dirán Niño del Mar Iluso serás De fuera eres tú Pa' afuera dirán Qué pena, qué pena Si no te conozco miedo me das Cuál es tu bandera Pero a mí ¿Quién más me da? Alma de luz Piel de marfil Dicen que tú Tú no eres de aquí Alma de luz Ellos dirán Ojos del Sur Piel de Alemán Alma de luz Ellos dirán Ojos del Sur Piel de Alemán Piel de Alemán Cuando te acercas tú Mi amor Y si te beso yo primero Te asustarás y te irás O soltaremos nuestros miedos Aquí juntos tú dirás Y ahora mi heredón Alumbra el sol Y estamos A solas Y siento que no pasan Las horas Y te iluminar Toda la poesía Tú y yo Nos contaré Nuestros secretos Cuando la luz Cae en tu cuerpo Soldándome Soldándome Tu piel Tu cuerpo Marcará el Camino Y Me deja sin Respiración Lozándonos Muy lento Así Me falta Y al oxígeno Porque la sabana Ya huele a ti Bonitos labios De jazmín Me hablan de Locuras Y Ya no quiero Salir de aquí Y estamos Y estamos A solas Y siento que no pasan Las horas Y te ilumina Toda la poesía Tú y yo Nos contaré Nuestros secretos Cuando la luz Cae en tu cuerpo Soldándome Soldándome En tu pie Soldándome En tu pie En tu pie Y juguemos los dos Soldándome 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 En tu pie Soldándome Mis labios Soldándome En tu pie Soldándome Soldándome en tu pie Solo soy un niño perdido en la estación No sé hacia dónde te has ido, qué dirección Déjate llevar Déjate llevar Que solo soy un niño perdido, no hay nadie más Dicen que después de la herida no hay vuelta atrás Déjate llevar Déjate llevar Pero creo que ya no puedo más Que no Que solo soy, solo soy un niño y nada más Que no Que alguien me cierra el telón Que ya he hecho de menos tú Que solo soy un niño perdido en la estación Que solo soy un niño perdido en la estación Que no Que carne Déjate ir a... 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 Controlar mi cintura a cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, es hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, es hasta el amanecer Mi cintura a cintura Right, vamos Voy contra corriente al andar Pero no me pueden cansar Levantando el polvo para atrás Sé que la batalla acaba de empezar Suenan los tambores del alma Llorando las luces del alarma Llevo mi bandera a jugar Mi batalla acaba de empezar Soy caminante, camisa lejana Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol ¡Vámonos! A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca perdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo al sol A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca perdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol No puedo ¡Fuck it up! Continúo, continuo De que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo No más da Yo sigo a mi aire A mí me da igual Soñando fuerte Y además Mi batalla es la única que hay Soy caminante, camisa lejana Subo por el rumbo Voy persiguiendo al sol Sigo el río a contracorriente Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol Oh, la contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca perdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo al sol La contracorriente Oh, la contracorriente Yo nunca perdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos Ellas me dirán por dónde ir Dejaré mi huella en cada paso Ellas me enseñaron a vivir A contracorriente Y aunque caiga la tormenta Yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar Persiguiendo al sol La contracorriente La, 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 la Hey, David on the guitar Let's go Persiguiendo, persiguiendo al sol Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no me hace falta más Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir De sin mí Y regálame un beso, solo por eso Vale la pena, vale la pena estar junto a ti Contigo nadie más Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada Ver en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Eres tú, eres tú la que me hace sentir Y que no hay que olvidar Que hace falta vivir ¿Cómo es, cómo es que me tienes así? ¿Será que sin ti nunca podré dormir? Y vente pa' la cama y por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir De sin mí Y regálame un beso Solo por eso Vale la pena, vale la pena Estar Junto a ti Contigo nadie más Loca, loca, loca Cuando me provoca Llego y pierdo la razón Cada, cada, cada Ver en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Mis amigos dicen Que tú no me haces bien Todos quieren saber Por qué te quiero con locura Mis amigos dicen Que tú no me haces bien Todos quieren saber Porque te quiero con locura Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada Ver en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Cuando me provoca La razón Cada, cada, cada Ver en tu almohada Busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Yo lo bailo así Lo bailo así Como candela Ella me enseñó a saber vivir Fue la primera Cambiaste mi vida Con esa sonrisa Yo lo bailo así Lo bailo así Como, como candela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ella prendió 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 candela Y dejará que baile Y dejará que baile Y dejará que baile Y dejará que baile Dicen pa Ahí cuenta una antigua leyenda La dios de Catmín Hija de la luna es Y dicen que ella baila Para hacer llover Para regar el alma en cada noche Tu esperanza, bonita mujer Y dejará que baile Mire como cae la lluvia Y dejará que baile Como cae sobre su piel Y dejará que baile Y dejará que baile Que baile hasta la mañana Cuando tengo sequía en mi campo Me da vuelta la vida Empieza a llover Regala su alegría Sin interés Y lo vuelve y lo vuelve a hacer Cuando tengo sequía en mi campo Me da vuelta la vida Y lo vuelve y lo vuelve a hacer Y dejará que baile Y dejará que baile Mira como cae la lluvia Y dejará que baile Cuando cae sobre mi piel Y dejará que baile Y dejará que baile Y dejará que baile Que baile hasta la mañana Y ven y llévame Llévame A donde a ti te convenga Ven y llévame Llévame Que te digo te seguiré Y dicen que ella baila Para hacer llover Para regar el alma En cada anochecer Tú eres esperanza Bonita mujer Y dejará que baile Y dejará que baile Oh, y dejará que baile Mira como cae la lluvia Y dejará que baile Cuando cae sobre mi piel Y dejará que baile Y dejará que baile Que baile hasta el amanecer Acá, espera Y dejará que baile Mira como cae la lluvia Oh, y dejará que baile Cuando cae sobre mi piel Oh, y dejará que baile Oh, y dejará que baile Que baile hasta el amanecer Oh Esa bonita mujer Cómo lo hace llover Esa bonita mujer Que no nos pare de llover Esa bonita mujer Cómo lo hace llover Esa bonita mujer Que no nos pare de llover Esa bonita mujer O sea, no me parece llover Que no es lo que sea Que no me parece llover Como te voy a decir Me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar Y cuando volverás La última vez que yo te vi no pude evitar grabar en mi corazón la imagen que quise guardar Para yo acordarme siempre y hace un rato yo contigo podría estar Grabar sabor de aquel café después de pasear por las calles del pueblo perdidos en San Cubat Para yo acordarme siempre y así solo yo nunca tendría que estar Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar Y cuando volverás Y como te voy a decir, te veo en la ventana sentado en el bar Te miro y me sonrías, vuelvo a preguntar Y cuando volverás Te llevo alrededor de mi muñeca junto con recuerdos que un día dejé atrás me dan la ilusión Para yo acordarme siempre que hay alguien esperando con razón Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en cualquier lugar Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en cualquier lugar Y como te voy a decir, te veo en la ventana sentado en el bar Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar Y cuando volverás Y cuando volverás Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en cualquier lugar Y como te voy a decir, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en cualquier lugar Te miro y me sonrías, vuelvo a preguntar Y cuando volverás 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 Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Para, 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 para Sácalo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, veras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor Se puede amor, no, 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 no Yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol Para, 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 para Quiero que el mundo se una a mi amor, quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una a mi amor, se una a mi amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Para 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 Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Yo me despisto con las nubes, pensando en tu corazón, y la temperatura sube, cuando te acercas tú mi amor, y si te beso yo primero, te asustarás y te irás, o soltaremos nuestros miedos, aquí juntos tú dirás. Y ahora mi heredón alumbra el sol, y estamos a solas, siento que no pasan las solas. Te ilumina toda la poesía, tú y yo nos contaré nuestros secretos, cuando la luz cae en tu cuerpo, soltándome, soltándome tu piel. Oh my god! 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 Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y yo no tengo donde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. ¡Oh! O yo digo. O que siento que solo canto el viento, guardaba tantos versos solo para ti. Solo para ti . Solo pa, solo pa, solo para ti. ¡Woo! You could be the one, take a chance with me You're running circles round your heart And always gonna be real dark Yeah, every minute light will spark And we can dance to the fire Si te vienes conmigo, piénsatelo bien Vamos a cien por hora, un poco del revés Porque cuando arrancamos ya no para el tren Mira que te lo cuento bien Why don't we live, why don't we live Why don't we live just a little bit Why don't we stay, why don't we stay, why don't we stay Everyone together Wake up in Manila, ride to Belize Dive into the ocean and feel a little free Skies of vanilla, sven through breeze You could be the one, take a chance with me You're running circles round your heart Oh yeah, I know it's good to be real dark Oh yeah, you take a minute light to spark Oh yeah, and we can dance to the fire Si te vienes conmigo, piénsatelo bien Vamos a cien por hora, un poco del revés Porque cuando arrancamos ya no para el tren Mira que te lo cuento bien Yeah, why don't we live, why don't we live Why don't we live just a little bit Why don't we stay, why don't we stay, why don't we... Who want, take a chance with me, take a chance with me Oh 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 Take a chance with me oh 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 oh... Ok, y si mezclamos mi cerveza y tu tequila Hoy no hay controles de Berlín hasta Modila Estos sonidos ya me parecen poesía Como te digo, como te digo yo Why don't we live, why don't we live Why don't we live just a little bit Why don't we stay, why don't we stay, why don't we Wake up in Manila, ride to Belize Dabbing to the ocean, feeling a little free Skies of vanilla, smelling through the breeze You could be the one, take a chance with me Take a chance with me Whoa, 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 whoa Take a chance with me Whoa, 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 whoa And one more time, let's go Why don't we live, why don't we live Why don't we live just a little bit Why don't we stay, why don't we stay Why don't we say it's a little plan Hey, all right Good, no? Okay, guys, this is not planned, but let's see how he reacts David, on the solo, on the guitar Yeah, all right, let's end this, huh? Wake up in the light, ride to Belize Dibb into the ocean and feel a little free Skies of vanilla, smell it through the breeze You could be the one, take a chance with me Take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me You could be the one, take a chance with me I should be the one, take a chance with me Sempre estar aquí por ti Da igual donde estés, yo quiero hacerte feliz ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto ¡Vámonos! Y ya no vas a volver, no ¡Hey! Y no hay más que hacerlo ¡Oh! Y ahora solo, ahora solo quedo yo ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Saciar tu avaricia Con tantas caricias Tus labios malditos Me hablan a mí Tu cuerpo en mi sabana Prende el fuego en mi cama O la que te necesito Quédate aquí otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana Na, 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 na Siento tu llama Ma, 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 ma Juro que yo vengo fácil Si es por ti, oh Hasta la mañana Na, 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 na Caigo en tu llama Ma, 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 ma Juro que yo vengo fácil Oh, ¿cómo va? Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decir de todo al oído Porque te quiero sentir Oh Déjame un beso que me dura hasta el lunes Déjame emborracharme con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que nos queremos y en eso se deshune Y tú eres mía, mía, na, ma Se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Vamos Hasta la mañana Na, 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 na Siento tu llama Ma, 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 ma Juro que yo vengo fácil Si es por ti, oh Hasta la mañana Na, 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 na Caigo en tu llama Ma, 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 ma Dame tu fuego Que no puedo resistir Oh Yo quiero bailar Así, así pegaditos Va a decir De todo al oído ¿Por qué? Oh Te quiero sentir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Va a decir De todo al oído ¿Por qué? Te quiero sentir Quédate aquí toda la noche Bailando conmigo El verano es testigo Que me estoy enamorando Cuando estoy contigo Toda la noche Bailando conmigo El verano es testigo Y yo te estaba esperando Hasta la mañana Siendo tú Te juro que yo aprendo fácil Si es por ti Es el rumbo Yo quiero bailar Así, así pegaditos Va a decir De todo al oído Porque te quiero sentir Yo quiero bailar Yo quiero bailar Así, así pegaditos Va a decir De todo al oído Porque te quiero sentir Hasta la mañana Na, 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 na ¡Olé! Buenas noches Cuatro Siete Veinte Va, veinte Hoy tengo una misión Cuatro De estas me iba a cambiar Siete Minutos y ya se va el sol Minutos sin celebrar Cierro la puerta por fin Cuatro Colegas me llevan al bar Siete Tone casi una de jean Razones por qué celebrar Razones por qué celebrar Y tengo un sentimiento De que ahora es el momento Y tengo un sentimiento Que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento De que el mundo será nuestro Y tengo un sentimiento De que esta noche es la mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro Siete Veinte Vamos que es hora de entrar Cuatro Paredes se mueven al sol Siete Números ya conseguí Veinte Entonces me llevo un plantón Veinte Sigue la fiesta al ver Cuatro Cientos bailan sin parar Siete Neuronas que voy a perder Veinte Razones por las que gritar Veinte Razones por las que gritar Y tengo un sentimiento De que ahora es el momento Y tengo un sentimiento Que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento De que el mundo será nuestro Y tengo un sentimiento O esta noche es la mejor ¡Vámonos! ¡Esas palmas! Hasta el amanecer Seguiremos en pie Hasta el amanecer Seguiremos Seguiremos Hasta el amanecer Todos, todos Hasta el final Hasta el amanecer Seguiremos Seguiremos ¡Oh! Tengo un sentimiento De que ahora es el momento Y tengo un sentimiento Y tengo un sentimiento Que ya no puede ser mejor Y tengo un sentimiento Que el mundo será nuestro Y tengo un sentimiento Que esta noche es la mejor Esto no se acabará Y no se acabará Esto no se acabará No puede ser mejor Esto no se acabará Y no se acabará Esto no se acabará No puede ser mejor ¡Vámonos! 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 Salgo, vente a tomar alcohó, traete una canción, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Oh, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pillen la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Vámonos. A paparara, paparara, paparaparara. Dime que eso está de cine, ven acércate. Porque no pintamos el agua turquesa Que esta vida es nuestra, nada que perder Ya verás que sale bien y nada importa hoy Te vienes o te vienes y yo no Un, dos Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll Bañaros en el mar, desnudos antes de Que me pille la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Papá, 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 papá ¡Otra vez! Montañas, montañas y el cielo Eres la tierra, la tierra en mis dedos Solo mirarte y ya sé Que olvido el ayer y puedo entender Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll Bañanos en el mar, desnudos antes de Que me empille la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer volar Con el viento y sentir que se para el tiempo Hoy me levanto sin pensar Voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire Hecha a volar Sin complicarme la vida Disfrutar y yo Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más Un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer volar Con el viento y sentir que se para el tiempo ¡Vámonos! 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 Déjalo malo para de pensar Que podría haber sido y empieza ya Ve que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha Haz como yo Y dijo Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Y nada más, nada más Un minuto que perder Volar con el viento Sentir que se para el tiempo Pintar el momento Las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer Volar con el viento Sentir que se para el tiempo Y ver como las casas Quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor No quiero más, quiero más Un minuto que perder Volar con el viento Sentir que se para el tiempo Pintar el momento Las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Por las calles y querer Volar con el viento Sentir que se para el tiempo Tu turno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!